Cuba es un destino, por cierto, turístico, tan de moda por estos días que famosos y millonarios de todo el mundo, o por cierto, hasta los enemigos de La Habana, están cediendo a sus encantos. Es el caso del rey de Marruecos, Mohamed IV, quien no solo está ahora mismo en La Habana, sino que ha cerrado el lujoso Hotel Zaratoga para él y su familia. La nota peculiar de todo esto es que Marruecos y Cuba son enemigos históricos, no tienen relaciones diplomáticas y La Habana apenas ha hablado oficialmente de esta visita real. El rey africano ha pagado todo el Hotel Zaratoga durante 10 días y visitará también de forma privada el Cayo Santa María, un extraordinario destino turístico a unas 190 millas de la capital.